¿Qué es eso? Gohan fue el que salió volando al saber que su padre estaba a punto de ser eliminado por su enemigo. Aunque su cuerpo es pequeño, su poder está más allá de los límites. Gohan fue el que salió volando al saber que su padre estaba a punto de ser eliminado por su enemigo. Gohan fue el que salió volando al saber que su padre estaba a punto de ser eliminado por su enemigo. Gohan fue el que salió volando al saber que su padre estaba a punto de ser eliminado por su enemigo. Gohan fue el que salió volando al saber que su padre estaba a punto de ser eliminado por su enemigo. ¡Suscríbete al canal!